Uno todos los años empieza con expectativas nuevas, porque cada grupo siempre tiene su particularidad. Así que bueno, este año arranca con nivel 1 y después continuamos siempre con unidad de gestión que tenemos los días miércoles en el vivero. Y en el vivero, bueno, tenemos muchos grupos de trabajo. Y bueno, en realidad nosotros arrancamos con expectativas, pero el taller nuestro no tiene vacaciones como tal, porque ellos siguen viniendo a mantener sus plantas durante enero. Y nosotros también nos rotamos para venir en enero, así que es como una continuación todos los años. Pero bueno, arranca gente nueva, sobre todo en el nivel 1. También dentro del grupo de vegetales, este año arranca un taller nuevo que es el de huerta. La docente ahora no pudo asistir a esta reunión, pero bueno, este año los lunes a la tarde empezaría un taller, un área de vegetales que es el taller específicamente de huerta. ¡Gracias! ¡Gracias!